Besos compartidos. Edwin entró alarmado a la sala de urgencias del Hospital General Balbuena. Por un momento, el olor a medicina y al limpiador barato le picó la nariz. Se dirigió a la recepción para pedir informes de Mitzin, su novia, pero se la negaron. Trató de buscar a alguien conocido. A pocos metros se encontraba la familia de su pareja. De inmediato la mamá lo cuestionó como si fuera un policía judicial. —¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Qué le hiciste a mi hija? Edwin, un poco nervioso, no pudo contestar. Ante los ojos guardianes del padre, la abuela y de los primos, solo alcanzó a decir, —Es lo que quiero saber. Para la familia, él era el culpable del infortunio. A Edwin le pesaba la nuca conforme avanzaban los minutos. No sabía nada sobre el estado de salud de su chica y eso lo atormentaba. Tenía la boca seca y amarga. Lo alivió la llegada de su madre, quien lo defendió de la manada de lobos. Corría el tiempo, la gente, el ruido. Se encerró el calor en el cuarto de espera. El ambiente era pesado. Horas antes, Mitzin se había tomado 20 pastillas de ribotril. Subió las escaleras de su casa rumbo a su cuarto con las pastillas en la mano. Quería llorar, pero no podía. En el buró buscó el anillo de compromiso que le había regalado Edwin y se lo colocó en el dedo índice derecho. Se miró en el espejo y en segundos se tragó los chochos. Se recostó en la cama y sus ojos no parpadearon. En el techo blanco vio la cara de Edwin y con una ansiedad insospechada, mientras se le escurrían las lágrimas por sus mejillas, comenzó a decir, me quiero morir. No soporto el dolor. ¿Por qué? ¿Por qué? Al poco, la joven de 16 años escuchó que su corazón latía como un tambor de guerra. Vibraba aceleradamente. Sintió un pánico repentino, como si estuviera caminando en un cuarto frío y oscuro. De un impulso saltó de la cama, bajó rápidamente las escaleras y le dijo a su madre, me tomé muchas pastillas y me quiero morir. Ayúdame a terminar con esto. Sin titubear, la señora Pilar la hizo vomitar, apretándole fuertemente el estómago. La vista se le nubló. Escuchaba a lo lejos un cantar de insectos que pronto zumbaría en su cabeza. Antes de llegar al hospital, Edwin estaba con Patty, su otra novia. Se hartó de ella y sus reclamos. ¿Dónde andabas, hijo de la chingada? Te estuve llamando como tu pendeja. ¿Qué te traes? Un par de horas antes, él se había quedado dormido, y cuando despertó, tenía treinta llamadas perdidas de Patty en su celular. Edwin no soportó los panchos de la chica y corrió a buscar a Mitzin a su casa. Fue demasiado tarde. Una prima le avisó que estaba en el hospital. Sintió que algo le abría el pecho. Un punto vulnerable jamás explorado. Su saliva era un veneno azul en la garganta. Era miércoles, otro día de rutina para Edwin. Una rutina exacta. Salía de su casa en Iztacalco a las trece veinte horas para ir por Patty, que salía de la secundaria a las trece treinta. Se veían en la explanada del Palacio de Bellas Artes a las trece cuarenta. Todo lo tenía calculado el jovenzuelo de dieciséis años. Tomaban un micro por la avenida Hidalgo rumbo a la temible colonia Doctores, donde vivía su chica sobre niños héroes.